Esto resulta del trabajo de una serie de operativos que se vienen dando y una serie de alertas también que de manera conjunta de Fiscalía, Policía, Viceministerio de Defensa del Consumidor y las personas y la sociedad en su conjunto vienen realizando. Para conocer un poco más de cómo fue este operativo, le damos la bienvenida y el saludo al Viceministro de Defensa del Consumidor. Está con nosotros, don Jorge Silva, muy temprano en esta mañana. Viceministro, recibe el saludo. Se han secuestrado 30 cajas en las últimas horas, entre otros operativos que se dan en el país para precautelar principalmente la salud de las y los bolivianos. Buen día. Buenos días, Martín. Un saludo a toda la audiencia. Evidentemente, este es un trabajo que se está realizando gracias a la decisión de la población de denunciar a las diferentes instituciones y autoridades con el fin de coadyuvar también en la protección de la salud pública. Porque puede ser, Martín, que no seamos nosotros los que seamos víctima de un medicamento que ha sido introducido al país vía contrabando o que sea un medicamento que no responde a los elementos que componen dicho medicamento. Pero, sin embargo, puede ser el hermano, puede ser el familiar, el vecino, cualquier ciudadano que se dé en la necesidad de adquirir estos medicamentos. Por lo tanto, es importante la decisión de la población que hace conocer estas quejas, estas denuncias y producto de ellos el día de ayer se realiza un operativo con la GEMED y la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen para atender justamente una de estas demandas y sorprendernos de que una empresa aparentemente legal que tiene toda la documentación y la autorización correspondiente para realizar este tipo de acciones, laboratorio de medicamentos. Entonces, nos encontramos de que más de 30 cajas, tú lo has dicho, medicinas, entre comillas, han sido incautadas por la sospecha que se tiene de la composición del producto. Un medicamento conocido con el nombre de Fletina, que hubiera sido denunciado y que hubiera sido ahora sujeto de investigación. Además, no solamente fueron estos medicamentos, sino también pruebas COVID, también se encontró otro tipo de elementos, entre ellos facturas, recibos, documentación. No estaba, por ejemplo, el regente farmacéutico, que debería ser el profesional que dirija este supuesto laboratorio o esta empresa que se dedica a la comercialización de medicamentos. Y por lo tanto, se ha procedido no solamente a incautar estos reactivos de pruebas COVID y también estos medicamentos, sino también se ha conducido a dependencias del Ministerio Público a cuatro personas porque se tienen que tomar las declaraciones correspondientes para iniciar la acción penal debido a que estamos frente a un hecho que puede constituirse en un delito de atentado a la salud pública. Viceministro, ¿cómo se llega a dar con este tipo de acciones, por ejemplo, para llegar a un laboratorio donde incluso se hablaba inicialmente que podrían estar adulterando ciertos medicamentos? Sí, son denuncias de Martín, unas por la línea gratuita que tenemos, la 810-0202, otras porque denuncian a la PLC, otras porque denuncian a la AGMED, en este caso la AGMED fue la que decepcionó la denuncia y en el marco del decreto supremo que ha creado el Comarpre, en la cual actuamos varias instituciones, es que se activan estos mecanismos de control. Previamente, cuando recibimos una queja, una denuncia, ya sea por teléfono o ya sea personalmente, realizamos un trabajo de inteligencia para verificar si evidentemente la denuncia corresponde a un hecho real. En ese sentido, es de que se verifican estos elementos y una vez que se verifica que realmente hay un hecho irregular, se convoca a las otras instituciones y se realiza el operativo en forma sorpresiva, que ese es uno de los elementos principales para que no se escondan las pruebas, para que no huyan las personas y que se pueda capturar a aquellos responsables y se pueda decomisar a los productos que se estuvieran constituyendo ya en parte del hecho delictivo. Viceministro, usted ha mencionado que la empresa cuenta con toda la documentación para su funcionamiento, más no se encontraba la documentación de respaldo de ese tipo de medicamentos o productos que estaban ya dentro de esta empresa. ¿Cuál habría sido la primera respuesta o reacción de la gente de esta institución? Sí, es muy peligroso, Martín, porque resulta que evidentemente son empresas que adquieren la autorización, tienen la documentación al día para realizar una determinada actividad, pero no siempre estuvieran cumpliendo al 100% el fin, el propósito de las razones sociales, más al contrario camuflan o disfrazan estas actividades ilícitas con un establecimiento legalmente autorizado. Me explico, es decir, en este caso este laboratorio evidentemente tenía la autorización del CEDES, del gobierno municipal, tenía todo en orden y al parecer era un operativo que iba a fracasar. Sin embargo, investigando un poco más a fondo, es que nos encontramos que camuflados por esta autorización y por este establecimiento legal de esta empresa, es que también se aprovechaba esa situación para contrabandear otros productos sin el registro sanitario, sin el control adecuado, sin los elementos de manipulación que hacen a el tratamiento de estos medicamentos y ahí intercambiaban, ¿no? Medicamentos que estaban autorizados y que sí tenían el registro sanitario con otros productos que esperemos sean de contrabando, Martín, y no sean productos falsificados, es decir, que están produciendo sin ningún control sanitario. Esto puede ser complicado porque ya se habrían vendido estos productos y no sabemos cuántas personas pudieran tener un problema de salud al haber adquirido medicamentos que no sabemos cómo se han introducido al país, cómo se han producido, si son de contrabando o son hechos acá, porque, Martín, hay denuncias de que en vez de medicamentos hay algunas personas que le ponen harina o que le ponen incluso estuco, talco y otros elementos que engañan a la gente. Entonces, se va a abrir una investigación profunda sobre este caso para encontrar toda la cadena delictiva de aquellas personas que estuvieran involucradas en este tipo de acciones desde relaciones comerciales y que estarían atentándola a la salud contra la población. Viceministro, ¿se ha podido determinar el origen de estos medicamentos? ¿De dónde proceden? Porque usted ha mencionado la palabra contrabando. Tomemos en cuenta que nuestro país, por la pandemia, tiene cerradas las fronteras salvo en casos excepcionales. Esto habla también de que podría haber, digo, podría haber complicidad de gente en pasos fronterizos. ¿O qué es lo que está pasando? ¿El contrabando sigue entrando a nuestro país con mucha paciencia y mucha tranquilidad? Al parecer, sí, Martín, porque no es la primera vez y hace aproximadamente un mes hemos realizado un operativo en el alto de similares dimensiones en las cuales se han incautado medicamentos no de laboratorios, pero sí de puestos de venta. Quienes hubieran adquirido estos productos también por la vía del contrabando o en otros casos por un mercado ilegal, es decir, que se estaría fabricando esos medicamentos en forma artesanal. En este caso particular, todos los hechos que se han derivado el día de ayer se han remitido a las instancias correspondientes para que se inicie, reitero, el proceso de investigación y vemos con todos los eslabones de esta cadena delictiva, es decir, son productos que ingresan a través del contrabando. ¿Quiénes son aquellos actores que están involucrados si es que fuera el contrabando? Hay autoridades que están comprometidas con dejar pasar estos medicamentos, estos productos que pueden constituirse en un riesgo a la salud pública. son otras las personas que se dedican a la fabricación de estos medicamentos y una serie de situaciones que lógicamente se tiene que investigar Martín. Ahora, viceministro, la pregunta, usted hablaba de la posibilidad de que ya hayan vendido ciertos medicamentos. ¿Esta empresa tenía llegada nacional para distribución? Sí, sí. Esta empresa podía repartir los medicamentos a nivel nacional por su razón social no solamente le determinaba una justificación local. Como empresa legalmente establecida ellos podían vender estos medicamentos a cualquier punto del país. Viceministro, gracias por la información. Creo que es importante los pasos a seguir serán ahora de autoridades judiciales y policiales para que la investigación pueda adelantarse, pero hay que insistir en que esto no puede parar porque estamos ante ya prácticamente una tercera ola en el país y muy letal. Se habla de la frontera con Brasil, la más preocupante y el ingreso-salida también, el flujo de personas podría ser una preocupación, pero el tema de los medicamentos y la claridad y la transparencia con la que deben trabajar y debemos estar todos es lo importante. Gracias por la información, viceministro. Gracias, Martín. Que Dios nos bendiga.